Muy buenas chicos, soy David Hidalgo, soy Raider de Scud, tengo 20 años y estoy patrocinado por la marca de Slidy Line. ¿Cuándo has empezado a montar y por qué? Pues empecé hace unos 7 años a patinar en Barcelona y empecé básicamente porque casi todos mis amigos tenían patín y yo dije pues ¿por qué no? Y empecé a patinar, solo que la mayoría se lo dejaron y yo empecé a darle más en serio y pues nada, aquí estamos ahora. ¿Cuál es tu mejor truco? Pues mi mejor truco supongo que sería algún combo de cajón de estos que hago yo porque es mi modalidad más, el street. No es un truco que podría decir de patín o que sea un privado de cabal o así de ese roido, no. Yo sería pues algún combo muy largo, muy paranoia, muy que tardarías años en escribirlo y bueno supongo alguno de esos, muy complicado. No tengo ninguno, no te podría decir alguno pero por ahí va. ¿Cuál es tu peor caída? Pues mi peor caída que yo recuerde fue una en un spot de Barcelona, hice un 540 en un spot de ahí de Barcelona que se llama El Dragón, que es una rampa muy grande. Hice un 540, se me quedó pillado el patín y caí desde arriba de la rampa, abajo al suelo que era de baldosas, llevé una baldosa salida y me di con la rodilla. Y pues básicamente la baldosa se me clavó en la rodilla y me hizo un boquete y se me salió un trozo de carne y todo. Y esa que yo recuerde fue la más dura, la que más me dolió por el golpe en la rodilla y por la herida que se me hizo. Vale, te voy a decir un truco e intenta aplicarlo a tu manera. ¿Cómo harías? ¿Cómo se llama? ¿Boards? Boards. O finger width. Boards to finger. Vale, pues yo todavía que te he aprendido los boards y los fingers. Hay que explicarlo por separado. Para hacer el board te tienes que poner perpendicular a la barandilla con la base intentando tenerlo lo más plana posible y con el cuerpo un poco echado para adelante. Y luego harías el finger que es básicamente levantar un poco el patín entre tus piernas y con la mano izquierda le das un golpe. Bueno, izquierda o derecha según sea regular o goofy. Le das una hostia a la tabla y pues haces el whip. Entonces serían dos tiempos. Primero haces el board, pero al hacer el board tienes que estar encogido para después despegar. Y cuando despegas te tienes que poner recto porque si le das así al finger no puedes. Tienes que ponerte recto, abres y le das al finger. Y eso sería. ¿Cuál es tu mejor experiencia vivida con el scooter? Pues yo creo que mi mejor experiencia fue el año pasado en la Slider Scooter Day, la competición que hizo Sliding Line. Ya que pues vinieron muchos pros de todo el mundo y después de la competición nos fuimos todos a cenar juntos y de cervezas por ahí. Y éramos gente de todos los países españoles, ingleses, franceses de todo y éramos todos como colegas, gente muy pro. Y hubo muy buen ambiente y tal y la verdad que a mí eso me pareció el mejor que es olvidable. Vale y ya estaría, pues muchas gracias. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Venga chicos, un saludo. Venga chicos, gracias. Gracias.